En Estados Unidos un joven comienza a experimentar extraños eventos en su casa, al comentarle a sus amigos y familiares sobre lo que sucedía en ese sitio nadie le creyó, así que comenzó a documentar en video todos los eventos que ocurrían en ese lugar y a publicarlos en un foro, registrando cada situación que es verdaderamente escalofriante, vamos a ver todo lo que este joven captó en su casa que podría considerarse como embrujada, estos son los documentos. Justos cosas que no podemos explicar, así que decidimos tratar de investigar esto, así que voy a mostrarles la casa y mostrarles lo que está pasando, esta es la maíz de la sala, es la Laundry room, cool stuff, right? Laundry room, lo que se ve en ahí, no voy a abrir la otra de la puerta, porque este lugar creeps me out. La bathroom, all the bathroom stuff, ya whoopee, lo que dicen, y aquí no voy a ver barra, qué tal, lo guío, lo guío. leaks anti, This is the bedroom, I will show you everything and I will back out to show you that I have nothing to hide, that's behind the door, that's the closet, the side of the closet, there's nothing in this closet, ok, here is the bathroom, this is me, this is the bathtub, that is behind the door there, and once again as you can see there's nobody here, just me, and I'm going to mount you right here on this camera stand, and maybe we can get something on tape, anyways guys, I'm going to turn out the lights, I'll leave the, I'm going to leave some lights on because I'm actually kind of scared of this place, and then I'm going to go to bed, and then we'll see what happens from there. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete! 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 So you guys see the shit I'm talking about right here closing this door proof there's shit going on this house man! Bien. 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 ¿Qué es eso? Recuerda a la cámara, guys. I can't get off this pod. ¿Qué el? No sé. ¡Suscríbete! 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 Al final el joven tuvo miedo de que por el fuego o algún otro tipo de accidente provocado por aquella entidad sobrenatural pudiera perder la vida, así que decidió cambiar su residencia, pero lo vivido en ese sitio es algo que jamás en su vida podrá olvidar. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.